Realiza este corte, que es necesario efectuar en todo caso que se va a hacer una reparación para evitar que el fluido salga, lógico, lo mismo que con el agua, ¿no es cierto? Bueno, y se dispone a hacer lo que ellos llaman técnicamente la operación de venteo, o sea, tratar de eliminar el residuo que queda del fluido en tramos cortos de las cañerías que van desde la llave de paso hasta la cabina o el regulador, digamos, supongamos que sea así. Inclusive hay planitos que están hechos en ese sentido. Bueno, cuando se dispone a hacer esta tarea, esto pasó a ser, digamos, lo que produce la catástrofe, ¿no es cierto? Hace, ellos aflojan, creo que es una brida en el regulador o en una de las llaves, la explica técnicamente, yo soy un neófito en esto, no le puedo brindar con precisión estos términos. Y cuando se realiza esta operación de venteo, allí, supuestamente habiendo fallado la mecánica del cierre, el fluido sale de manera violenta y a una presión de un kilo y medio, como ellos dicen, y se torna inmanejable la situación y es imposible poder detener a esa altura el fluido como se dispara. Doctor, por lo que usted dice, es decir, hay un desperfecto mecánico en la apertura y en el cierre de la llave general que alimentaba de gas a los edificios. Mire, yo no lo digo, pero eso lo relató el gasista y se supone que esto se tendrá que investigar y se tendrá que acreditar, ¿no es cierto? Porque si el fluido cerró y el problema se ocasionó por otra falla y él no lo contó, surgirá, se suponemos, de las pericias, ¿no es cierto? Doctor, a partir de esto también hay muchas otras preguntas y muchos dichos. Que el gasista salió corriendo junto con sus ayudantes, que intentó cortar el tránsito por calle Salta, bueno, en Oroño obviamente, que escapó del lugar. Sí, apareció creo que el portero o el encargado haciendo también este tipo de comentario que vio al gasista salir disparado. Mire, lo que él cuenta, después que se dispara de manera violenta al fluido, el primero que lo soporta y lo recibe con su propio cuerpo es él. Le impacta en el pecho y lo despide violentamente a dos o tres metros contra la pared. Esa es la primera situación. La situación es inmanejable y ¿qué hace? Sale disparado, alertar, toma su teléfono celular, va en busca de su camioneta, con la idea de llegar, te vio de Salta y Balcarzo, Salta y Burbaro Oroño, a las instalaciones aquí de la empresa de la calle Mitri San Lorenzo, que son 8 o 10 cuadras. Bueno, él imagina ese trayecto para llegar rápidamente a la guardia, porque en el interin llama a la oficina de guardia del litoral gas, no recibe respuesta, deja el reclamo, hace el llamado, llama al 911 y hace otro llamado más que no sé si fue otra vez al 911 o otro llamado a la propia empresa, hace tres llamados. Nosotros lo acreditamos, eso es una causa porque está registrado en el teléfono celular y el teléfono celular va a una pericia. Hace tres llamados, o sea que él no dispara ni se esconde, hace eso como una medida de auxilio inmediato humanitario. Gracias por ver el video.